Hola, ¿cómo estás? Yo soy Kate Brenes y el día de hoy, como lo pudiste ver en el título, te voy a enseñar el maquillaje que yo me haría para trabajar en la casita, para estar en la casa, para que aquí, para que allá, porque sí, o sea, es muy importante de que, bueno, si tienes una reunión, una conferencia, una videollamada, no te vas así como que toda dormida, sino que con un poquito de productos, con algo así súper básico que yo sé que vas a tener en tu casa, te puedas hacer un look con el que te veas despierta, con el que te veas bañadita, aunque no te hayas bañado. También, o sea, sí, no es necesariamente que tengas que estar trabajando, que te veas una videollamada, sino también para que te veas algo arregladita en la casa, para que te papaches un ratito, para mí, sinceramente, cuando me maquillo es como que, ay, así que vamos a empezar. Ok, ahora sí, lo primerísimo que debemos de saber es que tenemos que hidratar nuestra carita, ya me puse mis cremas y también utilizar protector solar, aunque usted esté ahí en la casita, tiene que utilizar protector. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Yo voy a empezar a colocarme una base que siento que es de cobertura medio alta, entonces yo pongo por mi carita. Luego, la verdad es que descubrí que si me aplico mi base con una de estas esponjitas mojadita, la verdad es que me queda súper más bonita y es lo que he estado haciendo últimamente. La verdad es que esto a mí me cambió la vida, así se lo juro. Pues bueno, ahora sí, este paso que viene es súper opcional, esto va a depender de tus necesidades y es el corrector. La verdad es que a mí sí me gusta utilizar corrector, aunque creo que con la base ya me cubrió, o sea, lo que son la parte de los párpados, porque tengo como mucha venita y lo tengo más oscuro. Y también la zona de la ojera, pero la verdad es que cuando me maquillo, la mayoría de las veces o solo me pongo corrector o me pongo base y también me pongo corrector, así que voy a poner un poquito de corrector acá. Y bueno, pues obviamente la cantidad también va a depender de sus necesidades. La verdad es que, o sea, ya con esto se hace un cambio increíble. Ahora, mientras esto sí se seca un poquitito, voy a pasar con las cejas. Esto también es algo opcional, o sea, eso va a depender de tu necesidad. Si pueden ver, mi ceja es súper negra, o sea, no es que tenga una ceja cafecita ni nada, así que yo utilizo dos tonos. Yo utilizo uno café y uno negro. Utilizo estos dos. Entonces, lo que hago es con una brochita chiquitita, pongo de los dos colores, hay una combinación vacilona y luego lo que hago es quitar el exceso y voy a rellenar en las partes que creo que es necesario rellenar. Entonces lo que hago es poner el color abajo y luego empiezo a rellenar en partecitas que yo vea que hay como que mucho huequillo. Con la misma brochita voy a difuminar para arriba ese color para que no me quede como que muy marcado y se vea nada más como si fuera una sombra de mi propia ceja. Tomar una brochita, algo así. Creo que me voy a ir con este que está por acá y voy a poner muy poquito. De verdad que nada más voy a hacer así como que ¡ping! Entonces lo voy a colocar de un lado a otro y esto lo que va a hacer es como que le va a dar dimensión al ojo. Y ya. Y listo, ahí está. Como pueden ver la diferencia, o sea, es algo muy sutil, leve, mínimo, pero que se ve un poco y es así como ¿te pusiste algo o no te pusiste? Voy a pasar con el iluminador. Para mí es algo muy importante, el iluminador en el lagrimal. Porque te hace como ver una mirada más despierta, más viva. Entonces, para ese maquillaje voy a coger un poquito en el dedo pequeño. Casi siempre lo aplico con el dedo pequeño. Y nada más voy a ponerlo así con mucho cuidado. Nada más ¡plink! Y de este lado como que ¡plink! Y listo. Ya ahí quedó la parte del iluminador. O sea, realmente no sé cómo se verá en cámara. No sé qué tan potente. Pero aquí sí se ve así como que la iluminación. Un poquito ahí sutil, algo pequeño. Y ahora voy a pasar con mi encrespador. ¿Qué? ¿Dónde está? Voy a utilizar este de Apple. La verdad es que es súper económico y se los recomiendo un montón. También uno que quiero probar es el de Prosa, que es otro que es económico. Y dicen que está súper bueno. Algo así. Ay, es que, o sea, cómo cambia una persona con... Encrespador, pues. Ahora me voy a ir directo con el rubor. Y lo que voy a utilizar es el de Milán. Creo que es el luminoso. La verdad es que le quité la pastelita, no traía el nombre. Y es este. Tiene como unos brillitos. Y este me gusta con esos brillitos porque no necesito iluminador con este. La verdad es que ya con esos brillitos da como una iluminación a la cara. Y con eso es más que suficiente. Que hice todo eso. Me voy con las cejas con un fijador. Ese también es de Apple. Ya tengo bálsamo. Y lo que voy a hacer es que me voy a colocar este color que está bien potente. Pero nada más unos toquecitos. Y lo voy a distribuir con mi dedito. Ahora, usted se puede quedar así. Si quiere o si no, se puede poner un gloss. Y me voy a poner este gloss. Y pues bueno, vean. Algo así quedó el maquillaje. Está súper lindo. La verdad es que me gusta bastante. Y no sé si logran ver la iluminación que les digo que me da ese rubor. Que por eso me gusta mucho. No necesito otro producto más. Y pues bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si es así, regálame tu like y compártelo con tus amigas para que sepan ahí cómo maquillarse leve, sutil y que se vean lindas y despiertas a esas horas de la mañana que se están levantando y están contestando así en la reunión. ¡Hola! Y recuerda que te dejo por acá mis redes sociales para que vayas a seguirme. Les cuento que ahí por Instagram me he estado subiendo ahí unos videitos de tutoriales y maquillaje y así para que vayan a ver. También ahí les he hecho un chismecito para que se den cuenta de las cosas que pasan en mi vida. Nos vemos en un próximo video. No faltas, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdas de absolutamente nada de lo que vamos a subir en este canal. Te mando un beso y nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete!